Mi nombre es Federico Corrón, soy estudiante de la Facultad de Agronomía de la Universidad de El Salvador, sede gobernador de Vila Zoro Corriente. Me encuentro redactando la tesis para la obtención del título de Ingeniero Agrónomo. Estoy llevando a cabo en conjunto de INTA y CEDIT un proyecto llamado Manejo de Titonia Diversifolia para aumentar la calidad y productividad en sistemas ganaderos en misiones. Esto llevamos adelante con un grupo de investigación donde hay profesionales del INTA Cerro Azul y profesionales del INTA Montecarlo. Una descripción resumida del proyecto es que se establecieron tres ensayos en red ubicados en tres sitios diferentes. Uno está ubicado en el INTA Cerro Azul Misiones, otro en el campo anexo Larrague en INTA Montecarlo Misiones también y el tercer sitio es ubicado en Gobernador Valentín Vila Zoro en el campus de la Universidad de El Salvador. El diseño que se optó, el diseño estadístico fue en bloques completos al azar con tres repeticiones. Los tratamientos fueron las procedencias de botón de oro, procedencia mexicana, colombiana y brasileña. La unidad experimental constó de 10 plantas individuales, las cuales estaban en un marco de plantación de 2 metros por 1 metro que luego cuando tocaba el momento de corte se les medía altura máxima y se cortaba a una altura de 50 centímetros. Que se las pesaban en fresco, luego las mandábamos a estufa a 60 grados Celsius hasta peso constante. Esto para después poder llevar al laboratorio y determinar la calidad forrajera de esta especie. Luego los datos se van a procesar con análisis estadístico utilizando la ANOVA y un test de comparación de medias de tuca y al 5%. Los resultados a la fecha es que en el periodo de cosecha de primavera y verano se puede observar un buen comportamiento a la especie lo que dicta la buena plasticidad ecológica de la especie. Igualmente estas cosechas debemos sumarlas a las próximas que vamos a tener en otoño y al año siguiente para obtener así la producción anual y también generar criterios de manejo de cómo lograr el máximo aprovechamiento y en forma eficiente de esta especie. Dicho proyecto colabora en la provincia al generar un conocimiento local de esta especie y cómo debemos utilizarla generando criterios de manejo para utilizarla como forraje de alta calidad en sistemas ganaderos tanto de emisiones como en noreste de corrientes. Para comentar un poco de esta especie es originaria de América y de México, Centroamérica y México. Es promisoria para la zona debido a que genera un forraje tanto en cantidad como en calidad. Es una especie multipropósito que puede ser utilizada para apicultura, producción de miel, como cercas vivas, como abonos verdes pero nosotros nos dedicamos a su uso como forrajera, quiere decir para la alimentación animal. Es una especie rústica que se adapta a las condiciones locales debido a que se adapta a suelos ácidos como los nuestros, deficientes en fósforo, altos valores de aluminio. Entonces, de ahí surge la idea de evaluarla, ya introducida hace algunos años en misiones. ¿Por qué es importante y por qué es promisoria esta especie en nuestra localidad? Es debido a que esta especie, más allá de que produce un forraje en cantidad, lo interesante es su calidad, donde viene a suplir ese déficit de proteína que tiene nuestra principal base forrajera que son los pastizales. Desde mi punto es importante invertir en ciencia, ya que genera un conocimiento. Ese conocimiento cuando es bien difundido a la sociedad, sobre todo al productor ganadero en este caso, le genera un mejor bienestar, una mejor vida a esas personas. Por eso creo que para un buen crecimiento y desarrollo del país, se debe invertir en ciencia y sobre todo en este caso con las instituciones partícipes. ¡Gracias!